Porque siempre, de toda la vida, desde que nos conocimos Mauricio y yo, siempre nos fallaba la comunicación. En plena entrevista, Aislin Derbez cuenta la realidad de cómo ha vivido esta separación con Mauricio Ackman. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Inmersa en una gigantesca ola de muchísimos cambios a nivel personal, Aislin Derbez se siente repleta de inspiración para echar a andar uno de sus más esperados proyectos, su podcast titulado La Magia del Caos, el cual llega en un momento súper clave en la vida de la actriz, que recientemente se separó del padre de su hija, Mauricio Ackman. Era un poquito difícil, pensamos de formas muy distintas, nos costaba trabajo fluir, porque es como si él hablara un lenguaje y yo hablo otro lenguaje. Precisamente, Aislin Derbez abrió su corazón por completo y relató lo difícil que fue transitar por esa etapa, la cual lo ha podido hacer frente con plena madurez. A través de determinadas estrategias, de las cuales hablará próximamente en su espacio, el cual ha nombrado así, pues asegura que del caos y el dolor puede derivar la magia. Entonces me puse a buscar muchísimo ayuda terapéutica para poder encontrarnos en este lenguaje. Para las personas que no sepan, un podcast es una emisión de radio o de televisión o una grabación que una persona puede descargar de internet y se puede escuchar tanto en una computadora como en un dispositivo móvil. En pocas palabras, literalmente es como un video, pero únicamente el sonido, sin imagen. Es como digamos un programa de radio, pero sin la radio y que lo puedes escuchar después. Son una serie de audios transmitidos por internet. Estos pueden ser grabados en diferentes formatos. Hay algunos que sí, efectivamente sí tienen video, pero los más comunes únicamente incluyen los audios. Pero bueno, regresando al tema, en víspera del estreno de su nuevo podcast... Ha sucedido en estos últimos años, parte de todo eso es lo que quiero compartirles en este podcast. Aislin conversó con algunos de sus fanáticos vía Instagram Live, entre ellos una joven, con la que compartió la manera en que ella ha dejado fluir libremente sus emociones. Ella contó lo siguiente. En los últimos meses, sobre todo en diciembre, que yo estaba hecha pedazos, me acuerdo perfecto. Escribí de verdad como 50 páginas de todo lo que yo estaba sintiendo. De todo lo que me pasaba por la cabeza. De todo lo que me causaba enojo. De todo lo que estaba pasando ahí. Como unas sensaciones espantosas de me voy a ir de este mundo. De verdad, lo escribía. Todo lo que sentía sin filtro. Sabiendo que nadie más en la vida lo va a leer. Durante esta charla nocturna, Aislin Derbez hizo muchas más declaraciones. Además de unas cuantas revelaciones. Entre ellas, la importancia que ha tenido en su vida el hecho de dar lugar a las emociones. Sean estas positivas o negativas. Algo que ella está aplicando en todo momento. Sobre esto, Aislin Derbez mencionó. Hoy me levanté súper triste. De verdad. Dije, pues venga. Entonces me abro. Pienso en las cosas que me están haciendo sentir triste. Me quedo ahí. Si quiero llorar, lloro. Y no me peleo con la emoción. No la finjo. Como que todo esté ahí sin hacer absolutamente nada. Y claro, la actriz está segura. De que de esta manera ha podido encontrar el remedio a estas circunstancias bastante complejas. Pues hoy, más que nunca, tiene claro cómo hacer para superar el dolor. Aislin Derbez admitió. Mis amigas se burlan mucho. Porque dicen que les echo limón a mis heridas. Y les digo, pues es que sí. Porque siento que sí. Entre más te abres al dolor, más rápido se va. Es como bien dicen. Mientras más niegas algo, refiriéndose a una emoción es porque más presente está ahí. Es como esas veces cuando de chiquitos nos decían. Que si nos pegábamos dijeras, no me duele, no me duele, no me duele. Cuando en realidad sí te estaba doliendo. Y no tenía nada de malo admitirlo. Simplemente estabas reprimiendo una emoción. Y a la larga eso nos puede hacer bastante daño. Hasta físicamente. Entre otras cosas, la hija de Eugenio Derbez. Reconoce la gran influencia de determinadas lecturas que ha hecho en su vida. Pues es a través de las páginas que ha encontrado las respuestas a muchísimas interrogantes. Asimismo, el permanecer en contacto con personas de su confianza. También ha sido muy alentador. Aislin confesó. Escribir me ayudó demasiado para sacar todo. Obviamente busqué terapia. En los libros. En cuanto me sentía con ansiedad de... Algo me va a pasar. Leía un libro. Muchísimas cosas que me sirvieran. Hablar con amigos que confías en ellos. Que ames y admires su ejemplo de vida. Aislin aseguró que en su podcast también va a incluir una sección con sus libros favoritos. En ese breve espacio y antes de irse a dormir. Aislin hizo mención de cómo las caminatas en la naturaleza o en el jardín. Han sido de lo más reconfortantes en momentos complicados. Incluso hacer ejercicio. O por qué no, escuchar uno que otro podcast. Para finalizar, Aislin mencionó. Mi terapeuta me dijo. Tienes que hacer cardio para que estés más feliz. Por salud mental y por salud física. Y entonces empezaba a escuchar podcast mientras salía a correr. Y de verdad, de repente cuando me daba cuenta, ya llevaba más de 40 minutos corriendo. Yo estoy completa y totalmente de acuerdo con Aislin. Una de las cosas que más les sirve a las personas en general es hablar de sus problemas con quien quieras. Es por eso que cuando nos dicen las amigas, vamos por un cafecito. Ese cafecito puede durar horas y horas y horas. Porque hablamos de todo. Cuando desmenuzamos cada problema y vemos realmente la solución de lo que estamos hablando. Y es que no sé si a ustedes les pasa. Pero por ejemplo, yo cuando hablo acerca de que estoy bien enojada. Mientras más lo platico y más lo platico, me voy calmando. Y al final hasta como que me da risa mi problema. Llego a pensar, definitivamente no era tan grave. Y simplemente me estoy enojando a lo puro menso. Bueno, la verdad es que yo sí soy de mecha muy corta. Y me enojo por cualquier cosa. Pero a los 5 minutos me da risa y se me olvida. Así que yo no sé a ustedes. Pero yo voy a estar muy pendiente de los podcasts. Que empiece a sacar Aislin Derbez. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video. Y díndese aquí abajo en los comentarios. De qué temas te gustaría que tocara Aislin Derbez en sus podcasts. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y dale like a nuestra página en Facebook. Nos vemos muy pronto. Bye.